Hey que onda amigos, buenos días, gracias por estar viendo este video, este nuevo vlog se trata de mi domingo completo, vamos a viajar a Mexicali también, quiero dar las gracias por estar viendo mis videos, a veces no tengo ideas para los videos, pero ustedes me mandan mensajes y eso me ayuda muchísimo, para eso es este canal, para poder compartir de lo poco que sabemos nosotros, y de nuevo gracias por ver nuestros vlogs, los hago para que miren nuestros días, nuestro día a día y conozcan a nuestros amigos y se diviertan un poco, vamos a ir a la intro, ahorita volvemos, sale, no te me vayas, bye bye. Chau. Amigos hemos llegado a la iglesia, ahorita les voy a enseñar un poco del stage y todo lo que hacemos aquí, quiero que se diviertan conmigo y denle like al video y suscríbanse a mi canal, si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas, sale, bye bye. Pues aquí les voy a enseñar un poco de lo que hacemos los domingos, espero les guste mucho el vlog y se puedan suscribir a mi canal, ok, los voy a presentar a algunos amigos ahorita, algunos ya lo conocen, ya han salido en otros vlogs, me gusta grabar con ellos porque son bien divertidos y chistosos, acá viene una amiga que llevaba añales sin verla, no le gusta salir en cámara, no le gusta salir en cámara, me está evitando. Gracias. Las chicas. Las chicas. Las chicas. El sol. ¿Dónde vamos? Vamos a ir al Folst City, a un desayuno. Amigos Vamos a ir A desayunar Unos burritos Si tu vienes al campus de Avondale Aquí en Phoenix Aquí en CCB Charge Así es Tu sabras cuales son esos burritos Los secretos de Avondale Así es amigos Les va a gustar ahorita lo voy a tomar Un clip ahí de De a donde Nos dirigimos en este momento Suscríbete a mi canal Que no tengo Suscríbanse A su canal no tiene pero Denle amor Necesita amor Amigos Este es el lugar Santísimo De cada domingo Food City Los mejores burritos de Phoenix Este hombre duró casi una hora Esperando su burrito Una hora amigos Esperando el burro Pero es contento Para disfrutar ¿De qué pediste el burrito? Fue una mezcla de Tocino, jamón Y chorizo Aquí estamos Aquí estamos amigos De nuevo Vamos a comer No hay de otra O sea ¿Qué hacemos durante los servicios? Comer amigos No hay de otra ¿Y qué hacemos cuando no comemos? Tocamos Comemos Vamos a agarrar café Cafecito ¿Qué les dije a mis hijos? Puro comer y tocar música Comer y tocar We need the sugar To balance out All the other carbs ¿Qué tal la cookie? This one's good Yeah Nice and soft And it's warm Come on For the camera Bro I don't have no Say hello Hola 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 Y hola Oh, that's right This community's different Yeah, yeah Hola Jacob Ramirez No Spanish Hola amigos Aquí les estoy contando Una historia Verídica A mi compa Saluden chicos Hola Eh, Frankie Toca la batería Y come mucho Ahorita vamos a comer otra vez No, no, no Spanish No Spanish No, no Spanish No, no Spanish Amigo, es raro Ya sé No, no Ramirez Ramirez No Spanish Ramirez Ramirez Pero no habla Spanish Spill the drink No, no No Sprite No Sprite No Sprite No Sprite Ah, aquí está El Chavo de las Luces AJ El Chavo de las Luces Aloja, aloja 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 Guay La artista La estrella La estrella La estrella El momento Arroba el show Sí Y aquí Y el manager El manager El que cobra Aquí es el que cobra el billete Saca la paca Saca la paca Yo cobro Hablen con él Así estamos pasando el domingo Mingo Aquí está ella Ella nunca se quiere quedar sola en casa Ella siempre quiere estar con nosotros Ella le encanta la vaganza Say hello A él le encanta hacer videos Para YouTube ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo va la manejada? Estás durmiendo, ¿verdad? Pero ¿Qué tal anoche? Anoche, amigos Me aventé un round con Adobe Nunca me había ganado un programa Hasta que conocí a Adobe Photoshop Y Lightroom Me aventé cuatro horas, amigos Pero Fuimos victoriosos el día de hoy Por mi amigo Dan y Lara Se la arrojó Bien cañón Hizo un hacker Bien cañón Fue algo como que O sea, yo solo No lo hubiera hecho Lo admito O sea, no lo hubiera armado Pero por Dan y Lara Amigos, si estás viendo esto Muchas gracias Te la arrojaste Ahí puse unos códigos binarios Así, locos Y Boom, jaló Y ya jaló al fregazo Pero Pues la desvelada Ahí te la quita La desvelada Ahí te la quita Vengo en el camino Y vengo leyendo Pues Un libro Un libro Y pues De repente Lo volteo a ver Y como que cierra el ojo Y a lo mejor Le empecé a sacar plática Porque Sí se duerme Sí, sí Él sí se Duerme Tiene que irnos Sacándole plática Porque si no Sí Sí cierre los ojos O sea, sí Sí lo hace Entonces pues Yo venía bien A gusto leyendo Pero Así le tengo que sacar plática Porque Sí, no La desvelada Pues nadie Nadie nos la quita La desvelada Que nos dimos anoche Por culpa de él Yo tampoco No duermo Porque pues Está con la luz Prendida Un poco prendido Y está Con la computadora El brillo A todo lo que da Y pues no Así no se puede dormir Gente Bueno, yo no Yo no puedo A menos de que Estoy muy cansada Pero bueno Ya nos faltan Como tres horas Todavía Tres horas Todavía Para llegar A Mexicali Mexicali Los que no conocen Mexicali Les recomiendo La comida china Y los tacos Por supuesto Que también Muy ricos Pero para mí La mejor carne Los mejores tacos Son de Hermosillo Sonora Hermosillo No me gustan Los tacos de Tijuana No, amigos de Tijuana No me gustan O sea No me gustan No me gustan La salsa que le ponen No me gusta Que tengan Que sean En tortillas de maíz Amigos de Tijuana Pónganle ahí En los comentarios ¿Qué les parece? Sí, digo Sí me los como O sea Están ricos Pero no son Los mejores Los mejores ¿Qué tacos les gusta más? Dejen ahí En los comentarios Yo prefiero Irme a Hermosillo ¡Más ricos! ¡Más ricos! ¡Delicioso! Vamos escuchando Una rola ¡Oh! ¿Te gustó? Claro Claro que sí Estaba poniéndole atención A la letra La letra está ¡Oh, man! Hemos llegado A Caléxico, California Al Valle Imperial Si no han venido A Caléxico todavía No se pierden de nada No vengan No vengan No se pierden de nada Como dice mi esposa Es exactamente Lo que pensé Pero me ganó Es un pueblito No hay nada No hay nada Que hacer No O sea Literalmente No hay nada O sea Miren Hay carros Hay casitas Se vio bien a gusto aquí Sí Porque no llega nada O sea Con eso vio Se vio bien a gusto Si quieren vivir en paz O sea Solo con decirles Que solamente Hay un Starbucks Hay un mall Pero a como media hora De aquí Está en el centro O sea Está en otra ciudad O sea No hay ni mall aquí Sí Sí ¿Cómo no? Las outlets No pues son outlets No es un mall El mall está a 15 minutos De Caléxico Entonces Ahorita Ya llegamos a Caléxico No hay Chipotle No hay Chipotle ¿Qué más no hay aquí? In and out In and out En el centro O sea In and out Pero prácticamente es lo mismo Pues Caléxico 20 minutos Está Está Caléxico Está Centro Como a 15 minutos Del centro Como a 10 minutos Amigos Aquí andamos En Los Taki Los que vienen a Mexicali Ya saben Cuáles son Amigos Buenos días Es el día 2 Aquí en Mexicali Ayer llegamos Alrededor de las 5 de la tarde 6 de la tarde Aquí en Mexicali Ahorita Vamos a ir a desayunar Brenda y yo Ahorita voy a sacar el carro Ahorita estamos en la casa De mis suegros Después de desayunar Yo voy a ir a la casa De mis papás Y se los voy a presentar Creo que No se los he presentado Aquí por mi canal Y de nuevo Muchísimas gracias Por estar viendo Este vlog Espero les esté gustando Entonces voy a sacar el carro Aquí está el carrito Tengo que abrir El cerco Y sacar el carro Sale Tengo que abrir esto Con esto cerramos El cerco Amigos Los acabamos de subir al carro Ahorita Abrí el cerco Ese cuchillo Matón Matón Me asustó Pero logramos sacar el carro Ahorita Ya está aquí mi esposita ¿Dónde vamos a ir a comer? Pues vamos a Buscar un buen lugar Porque Ya estamos cansados De lo mismo de siempre Tacos Tacos de guisado No sé cómo les digan En su Allá donde vivan ustedes Tacos varios Tacos varios Les dicen en Tijuana Tacos varios Ok Ahorita les sigo grabando Amigos Ahorita les sigo grabando Amigos Llegamos al lugar ¿Dónde llegamos? A Dos Panes Ahorita les voy a mostrar Lo de adentro Se llama Dos Panes Aquí en Mexicali Esta es la entrada Está súper sola Esperemos que esté abierto Hola buenos días ¿Qué piste? Un latte Un afrocas Y ahí el cocote Es biodegradable Está hecho a base De Fécula de maíz Y aditivos Con mi padre El sorbete El sorbete Quiero ver tu impresión Sabe al café ¿Qué número le das? Está muy dulce Amigos pues ya vieron Tu reacción Está muy dulce Amigos pues ya me agarró Esprevenido Estamos grabando Mi reacción Sobre el café Este es un sorbete Sorbete Ecológico Ustedes lo pueden encontrar Solamente aquí en el Mexicali Si quieres Ordename Yo te llevo una docena De sorbete Nunca blanco En las rocas Oh bro Está rico Está riquísimo Así me gusta a mí Muy contento por Esta La tinea Al lugar El lugar está muy chido La vibra Me gusta La verdad Me gustó mucho el lugar Gracias Prince Pop Por el apoyo A mi canal Por la recomendación Por la recomendación Sigan a sus redes sociales Te cambió el café La verdad no No te cambio el café Ni siquiera Pero va a ser mía El café No por ya Con mirarlo La verdad Se mira bien el café Entonces A mi no me gusta así De esto No es para mí Amigos Lo que me voy a desayunar Miren nomás Miren En waffles Parece un pulpo ¿No? ¿Qué pediste tú? Chilaquiles rojos Puedes mucho Miren la cara De frustración Yo creo que es demasiado Sí parece Una torre Amigos pues ya nos vamos Del lugar A mi me encantó Mi pulpo con miel Con queso Pollito Así doradito Bonito Me gustó muchísimo Yo lo probé Y la verdad Que estaba bien rico No manches Pero hoy Hice una mala elección De mi desayuno O sea de café Y desayuno La verdad El desayuno Si estaba bien Está un poquito frío Pero estaba comible Pero si está rico La verdad Está muy rico Y muy bonito Muy limpio Y si está Está muy bien ¿Lo recomiendo? Sí La verdad Dos panes Aquí en Mexicali Por la L Montejano Amigos me dirijo Hacia mi cita Con el dentista Vamos Tenemos cita Del mes Entonces voy hacia allá Ya se puso en verde El semáforo Le voy a tener que dar el carro Ahorita les grabo Algunas cositas Amigos Acabamos de acabar Mi cita Fue súper rápido Yo creo que duré Más en llegar Que en la cita Aquí está Es un perro Y es bien buena onda Súper chido el doctor Pues ahorita Vamos a ir a la casa De mis papás Llevo rato Sin verlos Yo creo que unos Unos dos meses Entonces ya Los quiero ver Y voy para allá Les voy a enseñar Un poco donde crecí En la colonia Donde crecí Y estuve toda mi infancia ¿Sale? El ruidajo amigos Aquí llegamos a La casa De mis papás Y aquí está mi hermana No la conocía No la conocía Está bien fea ¿Va? Sí Ay no ¿Qué estás haciendo? Aquí jugando con mi mamá Está juego Que quieres que Llanza las pelotas Y que uno La atrape Y quieres que Que el otro La atrape Porque si no Se sale de la calle Oh Sí Se sale de la calle ¿No? Tienes que estar cuidando La pelota Para que no se salga Porque está peligroso Afuera ¿Va? Ahí está el señor El patrón El patriarca El patrón Este de la casa Aquí anda mi sobrina La loquilla ¿Qué estás haciendo? Aquí jugando Con el escuadrón Y aquí en el pica ¿Te gusta jugar en el pica? Sí Y aquí está Nicole Jugando con la tierra Ya quizá Nicole jugando con la tierra Ya quizá Nicole jugando con la tierra ¡Suscríbete! 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 ¡Pues diles bye vato, a la cámara! Bye buts… Saludos… ¿Qué agarraste? Chile poblano y limones Play. tienda el florido el florido es un mercado mercados no es mi favorito pero pues está cerca de aquí donde viví a tus papás súper cerca pues hay que venir a lo que vamos rápidamente camarones tacos de camarón gobernador saluda papá la cámara se va a tomar a destruir el carro ya no me lo regresaron amigos chuyin es un gamer bien famoso aquí en mexicali está enclavado con su celular el xbox playstation es un gamer famoso una coca no una coquita si la coca roja pues me va a traer una coquita llevo rato sin tomar coca vienes a méxico y si no tomas coca pues no veniste a méxico está súper buena acá obviamente pues yo creo que tiene un friego de azúcar no pero una vez al año no hace daño ok ahorita regresamos voy a estar grabando más el día 2 espero que les esté gustando y se estén divirtiendo en este blog ok pues aquí venimos amigos a que le preguntamos a mi esposa no es una clínica de belleza y nos venimos a hacer las cosas las mujeres así es yo nada más la vine a traer y esperarla para que no esté solita ok vámonos llegamos al fervis a comprar algunas cositas para mañana mañana es día 3 les voy a grabar un poco más y mañana ya nos vamos a vivir te va a estar bien bueno que estás buscando vine por el por el famosísimo chilito cirilo pero este no lo he probado he probado este bueno estos dos ya probé estos dos está bien rico este está como que raro pero rico pero no tanto órale este chilito el otro no lo he probado el rosita pero creo que me voy a llevar uno para mí para probarlo pero el verde está bien rico ella está recordando viejos tiempos porque ya venía aquí a comprar el mandado cuando vivíamos aquí en cali recuerda y aquí está vení porque está en sequita y porque hay encuentras cosas que no encuentras en otros mercados qué haces para mí mí ríos amigos día 3 en mexicali vamos a desayunar ahorita y después iremos por un café espero que les esté gustando el blog gracias por haberse quedado a ver el vídeo hasta este minuto gracias por verlo completo porque te voy a mostrar lo que vamos a desayunar y después iremos por un café amigos abriendo el cerco día 3 cuchillo candado master pero aquí hay 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 truco para para que estos puertos se sostengan para que se mantenga fuera de él el cerco entonces ya no sirve amigos se cancela el cerco voy a tener que quedarme aquí a sostener el cerco si también se viene por eso tiene el cierro bueno aquí tenemos una piedra para este lado aquí vamos a poner una piedra están mirando ahí está la piedra y no se va a regresar y acá yo me voy a poner este lado tenemos un lote baldío un lote baldío enorme que pueden poner un centro de diversión un parque deberían de hacer ahí está la otra tenemos el link la clínica 16 de linda seguro social sí claro que donde atienden otro lote baldío pero vamos a ir por tortillas para desayunar súper rico una birria que es mi suegro que le queda para chuparse los dedos muchas comidas no solamente que algo le sale súper bien no muchas comidas les salen muy ricas como la birria y menudo el porzole los mariscos y se diga los mariscos los cocinan muy rico y que cocino yo nada amigos madruchan yo cocino solamente todo lo que se vende frío si te salían las comidas si te salen bien amor si tú te lo propones si lo haces si lo hago con amor si me salen bien o sea ahorita mis especialidades son los hot cakes los waffles los los french toast esos me quedan para chuparse los dedos llegamos a las tortillas amigos si conocen a los tigres del norte aquí es donde vive aquí aquí vive la mamá los tigres del norte aquí por el tianguis del bosque de la ciudad la verdad yo no lo había mirado nunca esto es lo que comeremos en este momento miren tacos de viernes amigos con la combinación perfecta como verán venimos a la benavides sólo a comprar algunas cositas ahorita nos dirigimos hacia un café vamos a ir al trascendental amigos pues ya llegamos al café amigos acabamos de llegar al café vamos a probar café café lo que necesitamos en este momento es un chai sucio está bien rico si está bien rico sí me gustó chai sucio qué opinas de qué pediste un paquiao pues salud nos vemos amigos está buenísimo este café lo recomendamos 100% aquí está el carrocero reparador de iphones eléctrico o sea tú traes tu carro carrocería lo que quieras o sea este loco si no llegas al carwatch no conoces el cálido jajaja como la beso a todos sillas para eventos renta de sillas y mesas para eventos quinceañeras bodas que onda amigos si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas aquí abajito no tienes que ir a ningún lado no tienes que pagar suscríbete es gratis vamos a estar subiendo más base covers tutoriales y blog para que se diviertan con nosotros pero que te esté gustando el contenido y así terminamos el blog aquí estamos en la garita centro de mexicali vamos a aventarnos una hora y media de fila y después comenzaremos el viaje hacia phoenix bye bye espero te haya gustado el viaje a mexicali ahí en los comentarios cuéntame de dónde los visitas de dónde nos estás viendo me gustaría saber ok bye bye nos vemos